En Palermo conocimos a la señora Patricia Rivas Orozco, una emprendedora que da gusto presentar, que no solo piensa en ella, sino en los artesanos que están en los cerros salteños y en los cerros de otras provincias, porque ella genera trabajo para el sustento de esos criadores de ovejas y llamas. A Patricia le preguntamos a qué se dedica. Muy contenta, acá en Palermo, una nueva edición, ya van como 15 años, y bueno, acá estamos disfrutándola porque me encanta, y bueno, mostrando lo que hacemos en Salta. Lo que pasa es que todavía hay mucha gente de la República Argentina y de Sudamérica que no te conoce. Contales un poco qué es lo que haces vos con estas bellezas que existen acá. Muchas gracias. Bueno, lo que hago yo es, con mi gente, que tengo un grupo fantástico de tejedores, bordadores, modistas, es usar el bordado ancestral y el tejido ancestral y acomodarlo a prendas actuales. Es decir, guardando la impronta de lo artesanal y ancestral en productos que se usan ahora en decoración y en el uso personal. Artesanal, pero arrancamos artesanal, ¿desde qué parte? ¿Compras lanas industriales o te las traen de algún lado? No, usamos los dos tipos de lana, la lana propia de nuestros camélidos, la oveja, la llama, la alpaca, y también usamos la lana industrial, ya mercerizada, para ser, digamos, el producto de moda actual. ¿Quién te trae la fibra de alpaca, la fibra de llama? ¿Dónde conseguís esos productos? Esos productos los conseguimos en la zona cordillerana nuestra, también de Jujuy, de Catamarca, y sí, en medio de los cerros, crían la ovejita, la llamita, ellos mismos la esquilan, y lana a mano. ¿Con la rueca? Con la rueca, o con el uso de mano. Ellos más que la rueca usan el uso de mano. ¿Y ellos después bajan esas lanas ya terminadas para que vos empieces a hacer el tejido? ¿En dónde? No, a veces, la mayoría lo tejen ellos, o sea, desde criar la oveja hasta hilarla después, esquilan la ovejita o la llama, hilan, tejen en sus telares, todo abajo del árbol, en su casita, y después bajan el producto a Salta Capital o a las ciudades más cercanas. Ellos están en medio de los cerros. ¿Y los bordados? No, y los bordados los hacemos ya en Salta Capital o en las zonas aledañas. ¿Cómo hacen para ver los productos que tenés vos? Aparte de verlo por Canal Rural, que vamos a mostrar lo que trajiste acá a Palermo. ¿Cómo hacen para ver estos productos? La página web no la hiciste, todavía me engañaste en Expo Agro, que me dijiste, vamos a hacer la página web, ¿me entiendes? Te quedó pendiente, pero creo que hay un Facebook por ahí. Prometo que hacemos la página web sin falta. Tenemos la página en Facebook, patos-patriciarribasorosco, esa es la página en Facebook. Y ahí pueden encontrar las fotos de todos los productos que haces vos. ¿Y qué otra manera puede existir de contactarte? Ahí deben encontrar el teléfono y demás. Ahí está el teléfono por el celular. Y bueno, ya tengo muchos clientes que cargan de... Después que vieron también Canal Rural, me contactan, les mando el producto y hacemos la transferencia bancaria. ¿Cuándo van de nuevo a Bolivia? Porque en Bolivia hicieron una linda presentación. En Bolivia me invitaron para el 9 de julio y expuse en la residencia argentina. Y fue la verdad que fue una experiencia maravillosa. Y gracias a Dios gustó mucho. ¿Qué le dirías a toda la gente que le gusta este tipo de producto? Que se animen a usarlo. Que, bueno, la verdad que es muy noble, gusta mucho y te hace sentir bien. Yo ya no puedo vivir sin mis flores. ¿Qué te queda en el tintero? Decirle, bueno, agradecerles a todos los que colaboran y trabajan conmigo. Y a todos los que hacen posible que estemos acá internacionalizando nuestro producto.